I.O.A Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Estaba ahí en la playa, jugando entre la agüita Pero vino una carvita y me picó, ay, ay Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Yo me encontré con una tía y con ella fui de Romería Y fui allí donde todo el dinero lo perdí Pero la chobie, la chobie, pao, pao Pao, pao, assis, pao, pao, sigiri, guiri Pao, pao, assis, pao, pao, sigiri, guiri I-O-A, I-O-A-E I-O-A, I-O-A-E I-O-A, I-O-A-E I-O-A, I-O-A-E Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Estaba ahí en la playa Jugando entre la hueta Pero vino una jarbita y me picó ¡Ay, ay! Pero lo echó bien y lo echó Y tocó pa'o Pa'o, pa'o, así Pa'o, pa'o, sigiri, pa'o, pa'o Así, pa'o, pa'o, sigiri, pa'o, pa'o Así, pao, pao, sigiri, pao, pao Gracias por ver el video